¡Yeah! Marineros de toda Grecia, espero que todo el mundo se haya enterado de la inauguración que hemos tenido esta semana porque ya comienzan los eventos semanales especiales, que seguramente estén presentes de aquí hasta que Odyssey muera, que además será este mismo viernes con el lanzamiento de Red Dead Reemption 2. ¡Es broma! Supongamos que será casi al inicio de verano por los DLCs que irán saliendo, pero que tengáis en cuenta que este tipo de eventos son gratis y que además enriquecerán mucho al juego en cierta medida. Por ello os daré toda la información necesaria. ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Rai Snake Eyes! Y sí, los barcos siameses existen. Sí, porque estos idiotas están tan sincronizados que hacen todo a la vez. Y os juro que por un momento pensé que era un barco especial doble o algo así. Pero no, es que se quieren mucho, ¿sabes? Hasta que como de costumbre vino un tercero y lo jodió todo, ya que le puso los... cuernos. ¡Ok, bros! ¡Eso es! ¡Has oído bien! Ya han comenzado los eventos semanales y esta es la primera edición que vamos a tener por aquí. E imaginamos que cada semana irá saliendo uno diferente. Ya sabéis que la semana pasada iba a salir un mercenario épico, pero que finalmente se ha cancelado hasta Nueva Orden. Lo cual suponemos que será la siguiente semana. Y en esta semana, en cambio, será un barco épico contra el que luchemos. Joder, a todo lo llaman épico aquí. Esto se está pareciendo cada vez más a los títulos que ponen los niños ratas a cada cosa que descubren en el juego. ¡Cadáver épico en el mar! Bueno, yendo al lío, seguro que cuando has iniciado tu partida, te habrá salido un mensaje avisando del barco épico al que debemos derrotar, llamado el viento negro, que es como si fuera un super barco como pasó en Black Flag, pero que realmente no es así, ya que es muy, muy fácil. Si te soy sincero leyendo la descripción, hasta yo me hago caca en los pantalones, porque te dice algo así como Pocos de los que atisban sus velas negras... Eh, no hagas como si nada, porque no tienes ni puta idea de lo que significa atisbar. Bueno, yo tampoco. Eh, a ver qué dice. Mmm, vale, bien, observar algo con atención, pero atento, con disimulo, ¿vale? Lo que no sabes hacer cuando ves a la chica o el chico que te gusta. Total, que los pocos que han observado sus velas, con disimulo, logran sobrevivir, y menos aún, están dispuestos a embarcarse por el eje o por miedo a volver a cruzarse en su camino. Acaba con el reinado de terror de este barco pirata, cueste lo que cueste. Joder, como os he dicho, es leerlo y menudo acojone. Pero como nos encanta superar retos nuevos, o bueno, como tengo el barco mejorado al máximo, porque soy un cobarde de campeonato, pues no nos queda otra que acabar con ese maldito barco. Bien, para localizarlo es muy fácil. La verdad hubiera preferido que hubiera sido aleatorio, y que tras acabar con ciertos barcos o viajando un buen rato por los mares, apareciese de la nada para hacerte una emboscada. Pero no va a ser así, ya que para poderlo localizar, debemos hacer lo siguiente. Debemos dirigirnos al tablón de anuncios más cercano de donde estés, y la gran sorpresa es que al ver las nuevas misiones en el tablón, encontraremos hasta tres misiones, de las cuales nos recompensarán con oricalco, lo que viene a ser la misión diaria, la misión semanal, y ahora el evento especial. Tomad nota porque será así a partir de ahora. En este caso la misión se llama Recompensa por un barco ateniense, y como nivel recomendado, yo estando al nivel 50 me sale el 48, por lo que quizá os varíe un poco a vosotros si no habéis llegado hasta ese nivel. Y ni siquiera teniendo el barco mejorado al máximo nivel es un requisito indispensable como para intentar acabar con él. Así que una vez más te animo a que lo intentes. Como recompensas nos van a dar bastante dinero, algo de experiencia y materiales, pero sobre todo pagarán con mucho oricalco, concretamente 40 unidades, con lo que ya casi tendremos lo necesario para comprar el objeto especial o exótico que haya esa semana. Tener muy en cuenta el detalle de la duración, que son 7 días. Tenéis de martes a martes para completarlo, ¿ok? Para localizarlo es muy fácil, porque es tan sencillo como dirigirnos a la pestaña de Recompensas y Contratos, o si no te vas a Todo para ver el listado completo y darle a Seguir con el botón X en PlayStation 4, lo cual hará que en el mapa se marque dónde estará localizado el objetivo, que será por esta zona de aquí. Dirigiéndonos allí para combatir contra él, nos damos cuenta que hace trampas, ¿eh? Porque sois tres barcos en total, y no solamente uno, ¿eh, mentiroso? Leyendo los objetivos me di cuenta que decía lo siguiente, mata el objetivo. ¡Hala, qué directo, ¿no? Si se trata de un puñetero barco, en todo caso iré a destruirlo. Y sí, por supuesto a eso hemos venido. No es para nada complicado. Si tenéis dificultades, ir primero a por los otros barcos que son iguales que él, unos trirremes de mierda como el objetivo de este evento. Ni os imagináis cómo disfruto partiendo barcos por la mitad. Es tener un día de mierda y desear llegar a casa para destrozar a uno de estos y mandarlos a la mierda. Eso. De hecho, puedes intentar bucear para ver la mitad del zurullo que has partido como va cayendo al fondo del mar. ¡Hostia, pero si es el cofre del barco! ¡Hala! Estoy seguro que todavía podemos saquearlo en el modo buitre. ¡Hala! ¡Hala! ¡Me ha dejado! ¡Lo he cogido al vuelo! Bueno, al agua. Volviendo a nuestro barco, podéis seguir destruyendo a los demás navíos con vuestras mejores armas. Aunque siempre envistiéndolos hace que directamente le quitemos casi la mitad de su vitalidad. Y con un par de flechas o jabalinas seguro que destruimos a los barcos rápidamente. ¡Ay, señor! Creo que no es una buena hora para dormir en estos momentos. Pero que se va a caer, ¿o es que no lo ve? Cuando intentemos dar caza al super ultra barco épico legendario Final Boss, no tardaremos en darnos cuenta que es un barco de mierda, más que nada porque no tiene ninguna peculiaridad. No hace nada en especial o diferente a los otros barcos que tenía como amigos. Y además, qué jodidas la madre naturaleza como para poner un pobre arbolito en mitad de una jodida isla volcánica. ¡Ah, si encima hay otro ahí! ¡Pobrecillos! ¡Joder, qué injusto! Podéis darle con todo lo que tengáis y no seáis tan agresivos como yo. Intentar cubriros cuando os salga el indicador para intentar evitar el ser golpeados. Si es que vuestro barco no está mejorado al máximo. ¿Eh? ¿Sabes por qué me llaman el impoluto? ¡Oh! Pues vas a flipar, amigo. Tener en cuenta que es igual si lo matáis de una embestida o si decidís atacar el barco, porque al ejecutar una de estas dos formas conseguiremos un objeto legendario especial como es la apariencia o aspecto de este barco que acabamos de despachar llamado Viento Negro. Que la verdad se le ve bastante bonito, pero ahora que me estoy dando cuenta parece como si estuviera desenfocado o pixelada la imagen del barco, ¿no? ¡Coño, si los demás se ve bien! ¿Qué pasa, que es porque tengo las velas negras o que es racista? Si os fijáis en el barco original, como mascarón tenía una especie de pulpo y nosotros también lo tenemos para seleccionar. Lo podéis equipar y ahora sí que parecerás el maldito barco Viento Negro, como realmente debería ser. ¿Y cómo puedes conseguir ese mascarón? Pues te vas a joder porque no te lo voy a decir hoy. Pero sí que te voy a recomendar atacarlo porque ganaremos muchísima madera, que nos va a ser muy útil para mejorar nuestras armas al máximo. Además de que va a ser una barbaridad lo que ganemos, hasta 500 unidades o más por lo menos. Lo que es un cachondeo es la de bugs que tiene este juego. Y si no mirar como este señor está viviendo el día de la marmota exprés. Ya que parece prepararse para la batalla, pero como él ve que estamos matando a todos sus compañeros, no quiere salir y decide volverse a esconder. Es increíble, como hemos hablado casi todos los días de errores y problemas que presenta este juego, pero la verdad es que son un descojone. Coño, tú a mí no me engañas, estáis escondiendo ahí abajo algo. ¿Un portal misterioso o es también por la lanza de leónidas? Finalmente. Más adelante le dejamos en su barco que se estaba viniendo a pique, ya que fue el último superviviente. Pero finalmente no sobrevivió el pobre. Eso sí, antes de todo esto estuvimos luchando o más bien echándonos unas risas con el comandante del barco porque le encerramos en la cubierta. Y parecía sacar jabalinas infinitas del culo. Y jugábamos a ver si era capaz de darme de una puñetera vez, pero el pobre parecía que no se le daba muy bien. Finalmente yo me adjudiqué el trono de hierro para mí. ¡Dai! Esta postura no me gusta. ¿Qué tal mejor así? Nah, mejor como antes. O, bueno, mejor de la otra. Nah, mejor como estaba en el principio. Pero no todo fueron risas porque murieron en la batalla mis hermanos yihadistas. Y quise traer de vuelta al barco sus cuerpos, pero lamentablemente fallé en el intento. No fui capaz de meter ninguno al puñetero barco. Y fallé como persona. Como, un momento, tú no tendrás una bomba de esas en el cuerpo, ¿no? ¡Mierda! Ok, amigos, a ver que si os alejáis mucho del barco principal que debemos destruir, puede regenerarse la vida al completo. Y habrá que volver a empezar todo el proceso, solo que al menos os podréis quitar a los dos barcos que le siguen. Espero como siempre que os haya sido de ayuda toda esta información. Y nos vemos en la siguiente. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!